Estamos de vuelta mis amigos con ustedes en su programa de mañana Vamos a escuchar en este momento a la distinguida Carolina Medina Carolina Medina de Monaco Buenos días y a todo el público y a la gente que se integra en este momento Gracias por estar ahí y mándenos un mensaje El tema haitiano es un tema candente, sensible Porque hay mucha gente que se identifica con ambas posiciones Estamos divididos, lo que no quieren y lo que quieren Y también entran varios aspectos El humano, el del orden, el de los reglamientos que tiene un país En lo que tiene que ver con sus asuntos legales migratorios El ser humano desde su existencia ha emigrado a otros lugares Ha buscado la mejoría, ha buscado conformar diferentes lugares donde permanecer En la actualidad nosotros como país, que a donde es que lo quiero llevar Tenemos una situación que viene desde las diferentes invasiones que hemos tenido No hemos liberado en algunas ocasiones del pueblo vecino Haití Nosotros hemos logrado salir adelante, la República Dominicana, a diferencia de Haití Ha logrado salir desde abajo ¿Qué nosotros tenemos en estos momentos? Tenemos un país vecino que está, no sería al borde de la desgracia, está en desgracia Y qué mal, qué pena Porque los seres humanos somos sencillamente humanos Queremos estar bien, queremos tener mejoría Buscamos la forma o los métodos para tener mejores condiciones de vida El drama humano que se vive en Haití Que viven los ciudadanos haitianos Es terrible No podemos, cada uno de nosotros, los que estamos en este panel Quienes nos describen Ponerse en los pantalones de esa gente que está muriendo de hambre Que sus niñas tienen que prostituirse por comida Que miles y miles de haitianos luego de un terremoto Aún están en las calles durmiendo porque perdieron todo Porque los últimos gobiernos que han tenido no han sido posible Siquiera destabilizar Mucho menos brindarle las condiciones económicas y de sustento Y esas necesidades fundamentales que necesita un país Que necesita la gente Que necesitan quienes convergen en un estado No ha sido posible para ellos todo esto ¿Qué es lo más lógico o qué es lo que ellos intentan hacer? ¿Qué es lo que tienen más cerca? ¿Y cuál es la posibilidad que más se les facilita lograr? Venir a la República Dominicana Yo quiero citar y presentar algunos de los referimientos que hacen Algunas de las personas que fueron pues apresadas ayer Que intentaban venir acá a República Dominicana Si tenemos ahí los textos bien breves que son Donde ellos narran De alguna forma lo que viven Dicen Nos estamos muriendo de hambre Dicen otros Les debemos a los prestamistas y nos matan si no les pagamos Secuestran a nuestra familia Dicen otros Yo tenía un negocio de zapatería o de pulpería me parece Y tuve que cerrarlo Todo esto es muy triste Y nosotros debemos de identificarnos con la situación que viven los demás Que viven nuestros amigos, familiares, compañeros Quienes viven la gente del mundo No solo es Haití Aquí mencionaban detrás de la pausa Países de Medio Oriente África Pero el caso más cercano que nosotros tenemos es Haití Ahora bien ¿Qué puede hacer o qué tiene que hacer la República Dominicana? Para que esto no nos afecte en lo que tiene que ver con la estabilidad Propia de nuestro país Con la inversión millonaria que se hace en salud Que se lleva una parte importante del presupuesto de salud Teniendo nosotros en cuenta Que ni con el presupuesto que tenemos Se le puede dar una garantía de salud a los dominicanos Nosotros no tenemos la capacidad económica Para cargar con la situación Que estamos cargando Y que de alguna forma Si no se controla Pues irá subiendo a la medida Que esa crisis aumenta Y en la medida que los haitianos buscan la forma de llegar a la República Dominicana Estamos hablando de salud Decía una de las embarazadas, Francis O sea, yo quiero dar a luz a la República Dominicana Porque en Haití es muy costoso y no tenemos nada Míralo ahí los relatos O sea, usted escuchar a la gente que dice Tenía un pequeño negocio Una fábrica de dulces Pero lo he perdido todo Por la situación emperante de mi país E intento cruzar a la República Dominicana Tenemos el otro Bien, continúo O sea, nosotros Dice el otro No hay nada de nada Dice la señora que está embarazada En Haití no hay de nada Yo quería parir en República Dominicana Porque aquí hay todo lo que necesito Los partos son caros Y en República Dominicana no se paga ni un peso Dice la señora embarazada O sea, es un derecho universal El acceso a la salud Sin importar las condiciones legales de un ciudadano Pero vuelvo y digo Nosotros no tenemos y venimos acá La capacidad para dar respuestas A los problemas de salud del país ¿Qué vamos nosotros a hacer? Pero yo pienso que En una situación tan particular Como la que tiene aquí La República Dominicana Tiene que manifestar Algún mecanismo de solidaridad Que permita controlar Y evitar Que se convierta en una situación Que no se pueda Que no se pueda Remediar Y va a ser una crisis Terrible para los dos Yo pienso que sí Si nos siguen Afectando Y nos siguen Empujando De allá para acá Porque aquí hay instituciones Que están dedicadas Exclusivamente Para promover La entrada Indocumentada En familias Porque el plan es Resolver el tema haitiano Con República Dominicana Pero eso se puede evitar Y es lo que la embajadora Gracias a Dios La embajadora Está promoviendo Que República Dominicana No lo puede solo Si Pero indudablemente Que nosotros tenemos que Ahora en este momento En medio de esa crisis Por la que atraviesa Haití Nosotros tenemos Que darle una mano solidaria Pero darle una mano solidaria Más que ponerle atención Para evitar que entren Es poner una mano solidaria Porque independientemente De lo que Yo sé de lo que creo Que la República Dominicana Tiene una realidad Con Haití Es una realidad Que está ahí Que de las cuales No podemos desprendernos Ahora Los haitianos allá Y nosotros aquí Y si nosotros Debiéramos como nación Que tiene mejor condición Ayudar a Haití En lo que podamos Ahora Ahí es que voy Ahora Que cada haitiano En su país Dominicano En el suyo Pero en esta situación Particular En esta situación Específica Por la que estamos Por lo que están Ellos atravesando Yo pienso Que la República Dominicana Debe hacer un esfuerzo Para dar una Una mano amiga Controlando Y evitando Que se convierta En una situación Incontrolable En el futuro La entrada de Haití Nosotros no tenemos Capacidad El asunto Es tan grave Señores Cuando se habla De hambre Eso Sobrepasa Los límites Del raciocinio humano Y van a buscar Donde sea Y como país Nosotros No tenemos capacidad Es un llamado más A la comunidad Internacional De emergencia De urgencia Pero no vemos Por algo Que es un estado Fallido Mira Hemos hablado De esos aspectos De esas necesidades Del drama Que viven los haitianos En su país Y que nosotros Como nación vecina De alguna forma Pues no vemos Afectados por la misma Ahora bien Entra el otro aspecto El aspecto legal El aspecto de ordenamiento El aspecto Que tiene que ver Con salvaguardar Nuestras fronteras De no permitir Que entren Miles y miles Y miles de haitianos De lo que normalmente Entran a la república Dominicana Y que dadas las condiciones Críticas Que vive El vecino país La república Dominicana Tiene que tomar Medidas Y políticas Que vayan más allá Solo de apostar A los militares En estos momentos De turbulencia Que vive El vecino país Bajo ninguna Circunstancia Nosotros podemos Abogar Ni fijar Posicionamientos Al desorden Migratorio E ilegal Ni en nuestro país Ni en ningún país Del mundo O sea Se deben tomar Medidas de aporte De ayuda De colaboración Pero ustedes Aquí Y nosotros allá Eso es tan sencillo Como eso Dar ayuda Ser solidario Pero las normas Y las reglas Hay que cumplirlas Porque cuando usted Se ve en una yola A usted lo mandan Para atrás Virado de una vez Cuando usted Está ilegal En un país Usted lo mandan Virado para atrás De una vez Usted no puede Entrar sin documentación A ningún lado O sea Las leyes Están El ordenamiento De los territorios De los países Están establecidos Y no somos Chivos sin ley Quiero Tengo ya Para cerrar el tema Una frase De José Martín Que de hecho Anoche la pusimos Pero me parece Un mensaje Extraordinario Que la mandamos A producción Donde él Hace referimiento Te la mandé A la sociedad Sociología Haitiana Mírala La parte de arriba No va Porque José Martín No fue libertador De Haití Dice Con Haití No hay posibilidad De entendimiento Todas las verdades De las ciencias Políticas Y económicas Se estrellan Contra esa realidad Brutal Es una cultura De miseria Depredación Y pobreza Que se los tragará Inmediatamente A menos Inmediatamente A menos que se opongan A una serie De resistencia Cierren la frontera Martín 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 Es un hombre Extremadamente sensible Que en medio De una guerra Escribió un libro Para niños El Ismael Y más de todas Las ayudas Que recibió De Haití Claro Claro No, no, no Yo creo que eso Es una manipulación Apócrifo Eso se lo inventó Un carajo Anteallanto Bueno Creo que la frase En principio Es de Hostos De Eugenio María De Hostos Aquí Y la voy a buscar ahora Mira yo estuve Buscándola Y porque por eso Para no pasar a esto Pero ciertamente Lo que dice Es claro Y para mí Es súper real Y lo que tú planteabas Aportemos Ayudemos Pero ustedes aquí Y nosotros allá Exacto Ese ha sido Mi planteamiento Siempre Vamos a la pausa Mis amigos Regresamos en breve Con más contenido Del programa Bueno